El bullpen tiene un nuevo rey, y su nombre es Emmanuel Classe. El mejor cerrador de la MLB está dominando el montículo como pocos lo han hecho. Pero, ¿qué es lo que no sabías sobre este fenómeno de la República Dominicana? Quédate para descubrir todo sobre el lanzallamas de los guardianes, desde sus momentos difíciles hasta su regreso triunfal. Número 1. Los inicios de Emmanuel Classe. Emmanuel Classe nació en 1998 en Río San Juan, República Dominicana, un lugar conocido por su pasión por el béisbol. Desde joven, impresionó por su velocidad y precisión, lo que le abrió las puertas al béisbol profesional a una edad temprana. En 2015, fue firmado por los padres de San Diego, pero nadie imaginaba lo que este joven estaba a punto de lograr. Pero sería en 2019, ya con los Rangers de Texas, donde comenzaría a mostrar su verdadero potencial como cerrador. Número 2. La suspensión que casi arruina su carrera. En el 2020, la carrera de Emmanuel Classe sufrió un golpe inesperado. Fue suspendido por 80 juegos tras violar el protocolo de sustancias para mejorar el rendimiento de las grandes ligas. Un momento difícil que lo dejó fuera de la temporada acortada por la pandemia y que puso en duda su futuro en el béisbol. Pero, en lugar de rendirse, Classe utilizó este revés como motivación para regresar más fuerte que nunca. Número 3. El renacimiento con los Guardianes. Después de cumplir su suspensión, Emmanuel Classe fue cambiado a los Guardianes de Cleveland. Lejos de dejarse afectar por los problemas del pasado, regresó en 2021 con una determinación impresionante. Su bola rápida de más de 100 millas por hora y su devastador cutter lo llevaron a convertirse en el mejor cerrador de la liga. Con un control casi perfecto y una confianza renovada, Classe se consolidó como la mayor pesadilla para los bateadores en las entradas finales. Número 4. Dominio absoluto en la MLB. ¿Sabías que Emmanuel Classe no solo lidera la liga en salvamentos, sino que tiene una de las tasas de strikeouts más altas entre los relevistas? En 2022, fue seleccionado para su primer juego de estrellas, demostrando que su dominio no era casualidad. Su combinación de velocidad y control ha hecho que sea prácticamente imparable en las últimas entradas de los juegos. Número 5. Comparaciones con otros cerradores. Classe ha sido comparado con leyendas del bullpen como Mariano Rivera y Rhodes Chapman, pero lo que lo diferencia es su constancia y capacidad para lanzar un cutter a más de 100 millas por hora, algo que pocos en la historia del béisbol han logrado. Con solo 26 años, ya está dejando una huella imborrable en las grandes ligas. Número 6. El futuro de Emmanuel Classe. Aunque Emmanuel Classe ya se ha consagrado como el mejor cerrador de la liga, lo más impresionante es que apenas está comenzando. Su enfoque y disciplina lo han llevado a dominar el arte del cierre de juegos, y sin duda, seguiremos viendo mucho más de él en los próximos años. Emmanuel Classe ha demostrado que los momentos difíciles no definen a un jugador, sino como se levantan después de ellos. ¿Crees que puede superar a los grandes cerradores de la historia? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre las estrellas del béisbol. Dale like si te ha gustado este video y activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en el siguiente.